Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El mes de septiembre no se dio abasto para tantas victorias, o el gobierno se quedó sin adjetivos. Otro octubre victorioso. El pasado fin de semana, el comandante Ortega le dio la bienvenida a Octubre Victorioso, justo como los influencers en redes sociales. Solo le hace falta saludar al viernes. El acto oficial inició con algunas canciones pregrabadas. Bueno, considerando que el comandante preside una dictadura que acabó con la democracia, pretende instaurar una dinastía familiar, penalizó el aborto terapéutico, perpetró una masacre, usa paramilitares para reprimir estudiantes y que su edad biológica es de 73 años, técnicamente Ortega es un viejo reaccionario. Cambiando de chaqueta, no nos moverás. ¿Es que nadie revisó la letra de esas canciones antes de que la grabaran? Si alguien cambia de chaqueta para tratar de cambiar la percepción pública, es el comandante. Se celebró la 73 Asamblea de Naciones Unidas, allá en la ciudad de Nueva York. Una ciudad donde hay mucha riqueza, pero donde también hay mucha pobreza, mucha miseria. En resumen, no voy a las Naciones Unidas porque en Nueva York hay pobres. La primera guerra mundial se inició en Europa y luego la segunda guerra mundial también se inició en Europa. Europa no me puede reclamar nada porque inició dos guerras mundiales. En Hiroshima y Nagasaki. Ahí cayeron las bombas atómicas desde la aviación norteamericana. Estados Unidos tampoco me puede reclamar nada por Hiroshima y Nagasaki. Pero cualquier resquemor que despierte el discurso del comandante se alivia con el bálsamo de las declaraciones de la compañera. Tenemos la capacidad para sobreponernos e ir adelante en alas de ángeles, para ir adelante en carrozas llenas de ángeles. Incidentalmente, carroza llena de ángeles es el nombre del nuevo modelo deportivo de Mercedes-Benz para el 2019. No sé si lo notaron, pero anda dos chapas diferentes. Nueva tendencia y Nicaragua diseña. En el último día de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando solo faltaban tres horas para que cerrara el telón, se destapó el arma secreta de la diplomacia del comandante. Reciban el mensaje de paz del pueblo de Nicaragua. Ok, no era tan secreta. Era el canciller de Nismoncada. Su discurso era tan predecible que ni siquiera la misión Nicaragua le puso atención. Tres de los cuatro funcionarios estaban ocupados dándole like a los tweets de Maritza Rivas. Y el que tiene los audífonos puestos estaba escuchando Bad Bunny en Spotify. El equipo investigativo de La Última Mirada News descubrió cuál era el apodo de Moncada en los años 70. Bueno, en realidad, leímos una columna de Joaquín Absalón Pastora en el diario La Prensa, donde revela que a Denis Moncada le decían... Ya saben, Petit Poit, el que viene en lata, el que tu abuela le ponía el arroz para agasajar a una visita. ¿Quién no quiere escuchar lo que tiene que decir el canciller Petit Poit? Pues parece que nadie. El gobierno de la República de Nicaragua ha apoyado la desnuclearización de la península coreana. Para finalizar, en Rusia ya está a la venta el calendario 2019 de Vladimir Putin. Cada mes, los ciudadanos pueden disfrutar de una impactante fotografía de su autócrata favorito. Sí, me da miedo. Y no quiero los vender, me da miedo. En Nicaragua ya está circulando el calendario del comandante Ortega 2019. Pero solo llega hasta marzo, porque aquí vamos mes a mes. Si el comandante sigue gobernando en abril, ahí el CPC del barrio le va a pasar dejando la hojita del mes. Y así sucesivamente. Buenas noches.